La princesa Kako de Japón visitó la ciudadela inca de Machu Picchu y los principales atractivos arqueológicos y religiosos de la ciudad del Cusco como parte del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales entre Perú y Japón. Custodiada bajo estrictas medidas de seguridad, recorrió la maravilla mundial. También visitó el Coricancha Sacsayhuaman y la Basílica Catedral. Al final de su estadía fue reconocida con la medalla de alcaldía por la Municipalidad del Cusco. Con más de 5 millones de soles invertirán para descolmatar la quebrada cabullal, esta masa de agua que durante los primeros años del 2023 originaron a consecuencia de las lluvias del fenómeno El Niño, la pérdida de hectáreas de banano en lo que corresponde a los campos de cultivo de la margen derecha del río Tumbes. De este modo, la autoridad de reconstrucción con cambios viene desarrollando de una manera acelerada los trabajos para poderlos concluir en el más breve plazo. Varios tramos de la carretera Iquitos-Nauta continúan siendo un foco infeccioso por el alto nivel de contaminación por residuos sólidos. Problemática persiste a la altura del kilómetro 5, 8, 9 y 12 de la mencionada vía. Al parecer, moradores irresponsables no estarían respetando el horario del recojo de basura que opera la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. La carretera Iquitos-Nauta está invadida de animales en estado de descomposición y productos en mal estado. Las 21 personas que han dado positivo a arsénico en la sangre en la ciudad de Huarmey reciben atención integral médica, afirmó el director regional de Salud de Ancash, Luis Valverde. En una conferencia de prensa, la autoridad regional descartó que los casos se hayan incrementado como se venía rumoreando días atrás. En ese sentido, aseguró que hay tres médicos que han sido destacados a la ciudad de Huarmey para seguir de cerca el monitoreo de estos pacientes. Asimismo, afirmó que todos ellos cuentan con vigilancia epidemiológica a fin de poder también evitar que su salud se pueda complicar. Por el momento, señaló que el estado de salud de estas personas es estable. La Asociación de Productores Perro del Paraíso de la provincia de Otusco, en la región de la Libertad, obtuvieron el primer lugar en dos categorías del concurso macro-regional del queso Domeo y D3. Estamos hablando de la categoría andino tipo suizo e internacional. Ahora, esta asociación tendrá que representar a la macro-región en el séptimo concurso nacional del queso que se desarrollará en la ciudad de Lima y que además tendrá competidores de la zona centro y sur del país. Otras regiones como Cajamarca también obtuvieron primeros lugares en otras categorías durante este concurso macro-regional que se realizó por primera vez en Trujillo.